Este adiós no maquilla un aluego, este nunca no esconde un ojalá, estas cenizas no juegan con fuego, este ciego no mira para atrás, este notario firma lo que escribo, esta letra no la protestaré, ahórrate el acuse de recibo, estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir, este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca, estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas piras de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñeca de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes, y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo, para decir con Dios a los dos no sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecado, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe detronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul, que en poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú, esta guitarra cínica y dolorida, con su tecunoc noquín noquín no jevenstor. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación, este landrón aparcado en tus dudas, la rueja de Penélope en Lunapar, estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda, sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribos, por las arrugas de mi voz, se filtra la desoración, de saber que estos son los últimos versos, que te escribo. Para decir con Dios a los dos no sobran los motivos. Gracias.